Ahora que Violeta Isfel está en un nuevo proyecto infantil aunado a que es una auténtica tragaños, le preguntamos, ¿acaso le gustaría ponerse la corona de la reina de los niños y ser, digamos, la nueva Tatiana? Yo siempre he creído que todos los personajes merecen ser defendidos y que como actores tenemos, o al menos siento yo, que tenemos la responsabilidad de siempre buscar ser la mejor versión de la artista que eres, ¿no? Todavía tengo pendiente aprender a bailar tap, tengo pendiente poder aprender ballroom, que es algo que quiero hacer. Yo siempre estoy en constante crecimiento, quiero poder tocar todo lo que pueda en temas de entretenimiento porque me gusta mucho. Yo siento que hay que ser honorable en todos los trabajos que hacemos y ahora puedo decir que sé manejar un pop-it, entonces está padre ir sumándole una rayita al tigre y aparte tuve grandes maestros que todos ellos... Hola, Violeta, te ha ido muy bien en el género de los niños, ¿te gustaría seguir en los casos a Tatiana, lanzar algún lado en el partido? Mira, la realidad es que no creo que sea posible porque no me gustaría quedarme con un solo personaje, si te das cuenta hago múltiples personajes, pero sabemos que atrévete a soñar junto con los 2000s, como tú regresas a los escenarios. Lo más cercano a eso es Antonella. Oye, ahora, para ser la reina de los niños no nada más es trabajar con popes o trabajar de vez en cuando con los niños, trabajar, ser la reina de los niños es un 360, comportarse, vestirse, cantar, bailar, tener una discografía, tener canales de comunicación para los chavitos, presentarse en sitios especializados y sobre todo conocer los usos y costumbres de cierta edad poblacional de este país. Y ser la elegida como la reina de los niños, que ya hay una. Sí, pero igual y darle la mejor calidad, porque luego dicen, es para niños y bien feos los shows que montaban. Es que no sé, últimamente ya no voy a obras de teatro, pero yo me acuerdo que ya había gran profesionalización. Lo último así muy chafa que vi fue lo de una productora que fue al teatro Fru Fru con doña Irma Serrano. Entonces la demandó, creo que por 50 millones de pesos, algo así. ¿Y de qué, señora? Entonces, a ver, yo tenía una cafetería que vendía 50 mil pesos diarios o 100 mil pesos diarios. ¿En el Fru Fru? Dice que un Starbucks, señora. O sea, ni siquiera, perdón, ni siquiera una... Un café así de marcar. Una cadena de importancia. Y después de eso, la escenografía. Y yo he habido entrevistada a Silvia, a la señora Irma Serrano, entonces vi cuando pasaban una mampara dibujada a mano. Ese costaba unos 300 barros ya con todo. O sea, con la cuarela, la tela, la maderita y todo. ¿Y tu tiempo por verla? Ya 250, 300 pesos. Quería cobrar, creo que 100 mil pesos. Entonces, más la renta, más el equipo, más el vestuario. O sea, como si fuera la guerra y la paz de León Tolstoy. Sí, no, y los niños merecen lo mejor, porque también en su momento... Eso estaba bien chafita, estaba peor que... Es que es eso, si vas a llevar, o sea, por ejemplo, Tatiana llevaba botargas, pero señoras botargas, bien hecho, todo lo hacía bien. O sea, Luz Helena González también salió, pero salía con dos botargas bien así, flaquitas, todo. Por eso no funcionó, hermana. No, los espectáculos de Tatiana que organiza y produce, las canciones que también escribe, bueno, es otra liga, es otra liga. ¿Qué no se quiere bañar? No, me quiero bañar. No, me quiero bañar. Sí, cochina, me voy a bañar. Oiga, ya, ustedes escriban también en redes sociales. ¿Verdad que los niños merecen lo mejor? Por eso ahí pongan su opinión. Por eso ahí pongan su opinión.